MÚSICA MÚSICA Sampo, vamos a pasar primero MÚSICA 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 Pasa, pasa Pasa Sampo, pasa MÚSICA 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo ahí! ¡Sáquete el brazo! ¡A dónde está la pelea, señores y señores! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya regresamos con la segunda pelea de la noche!